Los libros de la semana del 21 de mayo del 2018. Con esto termino la relectura que yo hice de mis libros para estar preparada para los conversatorios. Culmino con la trilogía política. Primera entrega. No hay trato. Esta reseña es un fragmento de la que hizo Salvador Medina Baragona, el poeta. Y después mis conclusiones. ¿Hasta dónde nos hará llegar el barco de la corrupción política? ¿Es que vamos hacia algún puerto guiados por esta suerte de piratas de la cosa pública? ¿Estamos en medio de un naufragio? ¿Es posible hacer tratos con esta secta de corruptos y demagogos? No hay trato es la respuesta contundente que Sara Ortiz, la nueva encarnación de los ideales políticos, les da. Es una novela donde la protagonista lucha contra la corrupción. Su respuesta a la corrupción es no hay trato. La corrupción es como un baile. Pegados, se necesitan dos. Si a usted le ofrecen un acto de corrupción, la respuesta es no hay trato. Si acepta, entonces entra en la danza de los corruptos. Esta es la primera entrega de la trilogía política. Gracias. Agenda para el desastre. La segunda entrega de la trilogía. Esta reseña la hizo también Salvador Medina. Yo quiero que tengan otra visión de otra persona. Y nos pone un personaje en sintonía con las fuerzas oscuras. En un ejercicio maquiavélico del poder. El lector verá desfilar e interactuar a un sucio chacal a su servicio. Líderes sindicatos, empresarios corruptos, ministros ineptos, y un religioso incendiario. Y toda clase de sujetos que se agolpan como ave de carroña sobre las pulpas descompuestas del poder. Este es un extracto de la reseña. Pero es una novela que ustedes van a ver elementos que usan los políticos. Elementos esotéricos. Incluso para ayudar a tomar decisiones. El tarot, las runas, cómo consultan adivinadores. Bueno, todo eso y el personaje principal es iluminante. Es una novela interesante. Esa es la segunda entrega de la trilogía. Aquí concluimos con la trilogía. Con el retorno de los bárbaros. En un inicio le voy a dar un fragmento de la reseña de Salvador Medina Barabona. Tercera parte y última de la trilogía. El orden constitucional subvertido tras el golpe de Estado al presidente Rufino de León Bustamante, alias El Cuerpo, propicia una profunda reflexión sobre los destinos de un país que avanza entre dos fuerzas en pugna. Las que se ascriben a los dictados de una ética insobornable y las que se encargan de servir a los más dudosos intereses. Yo, joven, mi conclusión es que si no tenemos una política de diálogo y de consenso, nuestra democracia se puede quebrar. Tenemos que cuidar mucho nuestra democracia. Hacer un país decente, basado en consenso. Tomámonos de acuerdo para tener un mejor país. Ya, jóvenes, mis queridos lectores, termino el repaso que le di a toda mi narrativa para que cuando vaya a los conversatorios, tener todas las temáticas frecas. Porque ya yo escribí 23 novelas, la 24 está lista, esperando el otro año para publicarla. Y hay que ser responsable. Muchas gracias y seguiré con los libros de la semana.